Buenas tardes, quiero saludar a quienes me acompañan, Ministra de la Mujer y Iquera de Género, Ministra de la Escultura, las Artes y los Patrimonios, y todos los directores ejecutivos de las fundaciones Integra, Prodemu, Tiempos Nuevos, Fogi, Artesanías de Chile y Chile Enter. Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar este espacio y yo al asumir este rol. Y hoy venimos a informar que comienzan las innovaciones institucionales a propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra en donde se aprobó unánimemente la modificación estatutaria que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el Ministro de Educación, en este caso de Integra, que designe a una nueva presidenta o presidente según criterios de idoneidad profesional y con experiencia sectorial. La idea es que siga orientando el trabajo, ¿cierto?, de las fundaciones en función siempre de poner el foco en las personas. Esto ha sido muy valorado por distintos sindicatos, son siete los de Integra, con orgullo, de hecho, a propósito de nuestro compromiso con cumplir con profesionalizar el trabajo y también con generar mayor coherencia entre los distintos niveles jerárquicos de las fundaciones en relación también con el sistema estatal. Trabajamos en etapas desde un comienzo, escuchamos buscando fortalecer la misión de cada una de las fundaciones e hicimos varias modificaciones y mejoras internas, tales como a nivel de condiciones laborales, de mejoras en la planificación financiera, los planes estratégicos. También hicimos muchos procesos de participación y democratizamos varios procesos, por ejemplo, inauguramos concursos públicos en el caso de la selección de directores regionales, cosa que también fue muy valorada a propósito del profesionalismo que eso demuestra. También firmamos decenas de convenios para articularnos, pero sobre todo para elevar los estándares del trabajo de estas fundaciones, para poder asegurar también en el largo plazo su calidad. Ahora comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder lograr darles estabilidad programática. Esto sí lo hacemos además manteniendo intacto el estatuto laboral y también el carácter de fundación privada. El valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social. Hoy aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo a todas las fundaciones, vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales. Este gobierno contribuye a que el Estado avance en asegurar y garantizar una cobertura de derechos sociales y culturales. Y en cuanto a los tiempos, nuestro trabajo ha estado ocupado por la responsabilidad y también la eficiencia que nos implicaba planificar estas modificaciones por una mayor prioridad y una innovación del Estado y las instituciones, siempre valorando, comprendiendo y entendiendo la tradición de las primeras damas, pero resignificándola sin su ancla institucional. Esta etapa de transición va a implicar dedicación, cercanía, acompañamiento, seguir estando con las fundaciones, las y los trabajadores, por lo cual estaré principalmente en sus dependencias y no ocuparé el palacio como oficina. Esta etapa es de llevar a buen puerto todos los procesos iniciados conjuntamente. Muchas gracias. Le doy la palabra al Ministro de Educación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos. Después de un par de meses de intenso trabajo liderado por Irina Caramano, hoy día asumimos con mucha responsabilidad desde la cartera de educación la relación más estrecha que vamos a establecer con la Fundación Integra. Un desafío de un Estado protector, de un Estado que ofrece certezas y seguridades a las familias, implica conformar un subsistema de educación parvularia. Por eso que hoy día acercar a Integra al Ministerio de Educación va a permitirnos poder desarrollar esa política educativa de transformación y de aseguramiento de los aprendizajes, especialmente cuando hemos tenido que enfrentar estas brechas después de dos años de pandemia, en donde tenemos muy claro que tenemos que fortalecer el sistema educativo desde los más pequeños y pequeñas. Así que estamos muy contentos de contribuir en el futuro, no solo yo, sino que los futuros ministros y ministras, a la articulación de esta Fundación con la cartera. Así que muchas gracias. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos muy contentas, contentas porque este momento representa el cumplimiento de un compromiso adquirido frente a la ciudadanía, pero también frente a las y los trabajadores, mayoritariamente trabajadoras de las fundaciones, de que este proceso fuera dialogado y conversado, y sobre todo estamos muy contentas de la mayor alineación y cercanía que vamos a poder tener con la Fundación Prodemo, que históricamente ha contribuido al bienestar y autonomía económica de las mujeres. Gracias. Buenas tardes. Bueno, para nosotros desde el Ministerio de las Culturas, esta figura no es algo nuevo. Nosotros trabajamos con muchas instituciones colaboradoras que tienen una figura similar, donde yo nombro un representante que es el presidente o presidenta del directorio. Por lo tanto, nosotros valoramos esta figura, nos ha dado muy buenos resultados en otras oportunidades, y creemos que esto nos va a permitir efectivamente fortalecer nuestra coordinación con estas instituciones que cumplen un rol social y público importante. Y por lo tanto, también es bueno que estemos coordinados, que podamos fortalecerla, al igual que estamos fortaleciendo el Ministerio, y esto se ha visto reflejado también con el presupuesto para el año 2023 que se ha publicado hoy. Entonces, todo este proceso de fortalecimiento institucional también va a beneficiar a estas instituciones que pasan a ser parte, digamos, de alguna forma de nuestro Ministerio, o van a estar más ligados a él. Y también esto va a integrarse a todo un proceso de fortalecimiento estratégico que tenemos en nuestra vinculación con todas las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas. Así que, en ese sentido, estamos contentos, orgullosos, de que se esté cumpliendo también esta promesa de gobierno. Gracias. Respondemos tres preguntas. Irina, buenas tardes. Quisiera saber cuándo se reúnen los directorios de las otras cinco fundaciones, cuándo podría haber resolución de las otras fundaciones, y es que inmediatamente en las próximas reuniones de directorio se va a ver este tema, cómo se hizo con Integra, y qué tan firme queda esta decisión pensando en las futuras administraciones. Por ejemplo, un próximo gobierno, ¿tiene algún impedimento para reinstalar esta figura de la primera dama? Y, además, si la coordinación sociocultural termina cuando ya se haya hecho el traspaso de las fundaciones. Muchas gracias. Lo primero es que le hemos planteado esta idea ya a todas las fundaciones, a todos los trabajadores y trabajadoras, y lo estamos conversando para encontrar el ritmo de cada una, pero la secuencialidad va a ser de aquí a fin de año, de todas esas sesiones de conversación y modificación eventualmente de cada uno de los estatutos, de manera conversada, y ahí hay ritmos diferentes. Respecto de, digamos, cuán reversible puede ser este cambio, ¿cierto? Lo principal, en realidad, es que este es el paso, primero, para cualquier tipo de modificación o camino de modificaciones para lograr esa estabilidad en el cambio, y, además, luego se va a poder evaluar cuán exitoso eso le resulta a cada fundación, que las veo muy convencidas de poder lograr aquella estabilidad programática que es de la que estamos hablando. Así que este es el primer paso de este cambio estatutario. Muchas gracias. ¿El rol de la coordinación, o sea, el cargo de la coordinación sociocultural termina aquí, después del traspaso de las fundaciones? El rol institucional de Primera Dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales, sí. Irina, buenas tardes. Tras el traspaso efectivo que se haga de las distintas fundaciones, ¿hay una fecha para la salida de su cargo? ¿Qué rol tendrá a partir de ahora? Por ejemplo, ¿seguirá acompañando al Presidente de la República en actividades protocolares? Y si es así, ¿bajo qué calidad? Es importante, a veces es importante recordar los conceptos. No vamos a traspasar las fundaciones a la estructura de ningún ministerio. Aquí lo que cambia es la presidencia al directorio de cada una de las fundaciones. En ese sentido, la Primera Dama ya no será la figura que sea la presidenta de los directorios. Esto aumenta la coordinación con los ministerios, sin embargo, no es que ingresen a su estructura. Eso como primera cosa. En segundo lugar, este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político y gobierno de aquí en adelante, desde otros lugares. Sin embargo, no desde el espacio institucional de gobierno. ¿Y la fecha de salida? Calculamos que estos procesos van a durar de aquí a fin de año, sin embargo, la prioridad nuestra es respetar los ritmos de la fundación. Entonces, si me pasó una o dos semanas, eso va a ser más bien por mi compromiso de responsabilidad y ahora voy a terminar el proceso de cada una de las fundaciones. ¿Cómo está? ¿Esta pregunta es para la ministra Orellana? Sí, es que no está contestando preguntas. Sí, pero de todas formas le queremos consultar respecto a la postura que ha adoptado un sector de Chile Vamos sobre las conversaciones constituyentes. ¿Se han condicionado algunos temas justamente cuando se plantea el aspecto del aborto? Por ejemplo, ayer el presidente de la UDI, Javier Macaya, decía que esto afectaba bastante a las conversaciones. ¿Si nos puede comentar respecto a eso, ministra? Sí, revisé las noticias, pero vamos a contestar preguntas referentes al tema del punto de prensa. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ya, perfecto. Hola, estamos en vivo para mucho gusto. Quiero preguntarle, ¿usted va a tener un rol solo, como decía Paredes, compañera del presidente o también va a cumplir algunas actividades protocolares o va a ahorrar sus actividades previas a la llegada del gobierno? Vamos a anunciar en su momento qué es lo que voy a hacer exactamente porque ahora estoy muy concentrada en terminar este proceso, pero sí, en paralelo voy a estar acompañando al presidente a distintas actividades protocolares en calidad de su pareja. Muchas gracias, que estén bien.